Hay algo interesante en cuanto a ese poder de convencimiento y como hemos visto aquí, nuestro equipo de investigación AXN Think Tank ha realizado una investigación, Diego Arria fue la persona que rescató también a un diplomático y a una persona de alto relieve chileno, que fue el doctor Letelier. Yo quisiera que, por favor, nos contara qué ocurrió en ese momento. Gracias, Rafael. Orlando Letelier es un distinguidísimo economista chileno que justamente me contrató para llevar al Banco Interamericano. Luego él y su mujer fueron los padrinos de mi hija Carolina. Como te imaginabas, tenemos una relación muy profunda. Orlando se va del Banco Interamericano y se convierte primero en embajador de Chile en Washington, luego en canciller de Chile y al final se convierte en ministro de la defensa de Allende. Allí viene la muerte de Allende y entra Pinochet. Y la esposa a Orlando lo mandaron a una isla que se llama la isla de Dawson, en el sur de Chile. Isabel, la esposa de Orlando, me escribía, no era como ahora por WhatsApp, sino que eran permanentes cartas, diciéndome que tendría que ir a Chile para ver cómo liberaba, negociaba con Pinochet. Y yo le expliqué que las relaciones del gobierno de Venezuela con Pinochet eran fatales. Pero llegó un momento en que yo un día le dije al presidente Pérez que yo tenía que ir, por razones de carácter personal. Y él al final me lo permitió, pero en la medida en que me desvinculara completamente del gobierno, no fuese un avión oficial, ni utilizar al embajado. Efectivamente, le pedí al embajador chileno en Venezuela, que era un general, que me consiguiera una cita con el general Pinochet. A los dos días me comunicaron que me esperaba, me recuerdo un jueves, a las 10 de la mañana, y me fui a Santiago del Chile. Y después de una larga conversación con el presidente, con el general Pinochet y con su canciller, que se llama, creo, Patricio Carvajal, del almirante, de repente me dijo, me decía siempre, bueno, ¿qué le he hecho yo a su gobierno para que el presidente Pérez siempre me esté insultando? Una conversación que iba por muy mala dirección. Y de repente me dijo, entreguenle el etelier a Don Diego, así como eran los chilenos. Efectivamente, esa noche me lo llevaron a la embajada. Al disidente me lo traje a Venezuela, en que fue la liberación del primer político chileno que estaba secuestrado en la isla de Dawson. Y cinco meses después, el señor se realizó a Washington. Y al poco tiempo le puse una bomba en el Sheridan Circle, en la avenida Massachusetts. Y nuevamente hicimos lo mismo. Lo mandamos a buscar, trajimos el cadáver de Orlando y estuvo enterrado en Venezuela hasta que salió Pinochet. Era un acto de absoluto, de respeto a los derechos humanos. Yo no era, él era socialista, yo para nada socialista. Él era mi amigo, era otro ser humano. Así siempre he visto yo, sin color, sin ideología, lo que significa los derechos humanos. Y este hecho lo traemos a colación precisamente por eso. Porque la democracia y la labor que debemos hacer, las personas que creemos en la democracia y que nos denominamos demócratas, debemos demostrarlo en la acción. Porque eso es lo que precisamente me llama la atención del doctor Arria, que se demuestran las cosas en la acción, no solo en el discurso, sino en el logro. Y eso es algo que debo decir, en opinión de este programa y en opinión mía propia, pareciera que no se aprecia en nuestro país. Es decir, que teniendo una persona que tiene el networking, el conocimiento, la demostración, en este caso de negociaciones difíciles, diplomáticas, eficaces, sin declinar los valores de la democracia, es decir, una negociación en buen sentido para resolver problemas, no se ha tomado en cuenta. ¿Qué cree usted que ocurre, doctor Arria? ¿Por qué no se toma esa experiencia en cuenta? Yo creo que el hecho de que yo era tan conocido fuera, no me ayudó con el grupo de dirigentes políticos venezolanos. Tendría que preguntárselo a ellos. Pero, por ejemplo, me recuerdo que la señora... Yo hice un artículo en El País de Madrid, diciéndole a la señora Bachelet, cuando era presidente de Chile, que así como yo había ido a buscar a un chileno preso en una isla del Dawson, de una dictadura, ¿por qué ellos no hacían lo mismo? ¿Por qué no enviaban a alguien a tratar de venir a rescatar, cuando estaba Leopoldo López preso, a Leopoldo López que está preso, que es otro político venezolano? Y, por supuesto, nunca me contestó. Pero, viendo tu pregunta, yo creo que en vez de ayudarme a ser conocido o reconocido en muchos lugares del mundo, no me ha ayudado para nada con la dirigencia política venezolana. Bueno, yo tengo la aspiración personal de que eso cambie. Y que, efectivamente, porque evidentemente, usted, doctor, continúa en actividades. O sea, usted no es un político retirado. Usted está vigente y está actuando. Perfíjese de cosas. Pero nunca me preocupaba de eso para nada.